Donde sea y por quien sea, ustedes son de los pocos filos que quedan aquí. Pa' atrás, pa' atrás, mamá me arriesgan a la cabronería. Pa' atrás, pa' atrás, o terminen el pavía. La Lucidia está sacando cría. Pa' atrás, pa' atrás, o ya que sale partía. Huye que te cago, no me rompiste nada, me enojo. Este gato tuyo es porque me fascinaba todo. Como este trato es listo rojo. Pa' atrás, pa' atrás, hago las 40 a los mojos. Mamisía, guía, te fuiste por la vía, guía. Hoy te voy a poner la cocolía, mamía. Por estar con tanta saltería. Pa' atrás, pa' atrás, en canchonería. No es un animal, salvaje y letal. Le golpe encima, mi empresa muy natural. Hacegrado, pegao, más que tres y dos. Y dan las piezas como tú. Vamos a bailar. Lo de nosotros vamos a resolverlo. Para bailar. Oh, 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 oh. Sin miedo, dale que me traga el tiempo. Oh, 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 oh. ¿Qué pasó, man? El discurso es que mi carro se sube. Todo el mundo me pregunta que tú tienes en el baúl. Un equipo que te azota como una 40 full. All school, dale. Coop de la new school. Ella haría la leyenda, el 23 de los Bulls. King con el 6, un adobe de novato. Mis haros son COVID porque miden 24 sedillas. Ella me dice que es cero milla. Pero cómo acelera si le guayas la tablilla. Déjamos el estéreo, cositas amarillas. El bass suena doble, marrone y martilla. Katia-guardra, patia-guardra. Katia-guardra, patia-guardra. Katia-guardra, patia-guardra. Katia-guardra, patia-guardra, patia-guardra. Katia-guardra, patia-guardra. okay-podra. indian Luciana en mi espada, buja la batería matièreänger Always Ferrad quise que entré, Treas margesetzt y asenza de Oummer y Party and Weird forty Oh, 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 oh.